Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, pues vamos a hacer un nuevo vídeo con un nuevo código. Estamos hablando de la caldera de Dietrich, modelo Sena. ¿Y de qué código? Del E05. ¿A qué alude este código? Bueno, pues tiene que ver con la sonda, el sensor de temperatura de calefacción. Puede ser que esté en corto. Siempre recordamos con el polímetro, vamos a hacer las pruebas pertinentes en ohmios y a ver si el valor es correcto, comprobarlo, o si está incluso mal conectada, lo que decimos siempre, o no está bien conectada, pero a lo mejor el cableado está mal, los contactos están sucios, todas estas cosas, verlas, porque no es llegar, poner la sonda, irnos corriendo y ahora resulta que la sonda que hemos sustituido estaba bien y el fallo pues está por otro lado. Como sabéis siempre los códigos son orientativos. ¿Vale amigos? Un saludo, chao.